El presidente de Estados Unidos Se ha ignorado las demandas del rockero desde 2016, cuando abogados de Tyler enviaron dos cartas para que dejara de utilizar las canciones de la banda, el abogado del cantante volvió a enviar una carta al presidente, luego de que en un evento de Trump se utilizó Living on the Edge. El líder de Erogniza ha mostrado su descontento a través de Twitter. This is not about them's UBS. Repug. I do not let anyone use my song without my permission. My music is for causes not for political campaigns or IES. Protecting copyright and songwriters is what I've been thinking forever and before this current administration took office. Steven Tyler, arroba y amsteven, 22 de agosto de 2018 Esto no es sobre demócratas UBS. Republicanos. Yo no dejo que nadie use mis canciones sin mi permiso. Mi música es para causas, no para campañas políticas. Proteger las copias y los derechos de autor es algo que he hecho desde antes de que llegara la actual administración. Recalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10. www.premo.com